La libertad Cuando estás navegando, primero el silencio porque acuérdate que esto es un deporte impulsado a viento no es contaminante, no usas motor, usas el viento lo primero que te sorprende es el silencio que tú estás en el agua, el sol y el viento En coche, la razón por la cual esto es mucho mejor que cualquier otro lugar para hacer kite es que tienes el viento lo que se llama offshore que viene de la orilla hacia el mar y por eso ves que todo está bien plano no hay olas y por lo tanto es muy fácil aprender una adrenalina así pura que siempre te atrapa y te da una fiebre todos los días quieres practicar kaisur hasta no parar pues yo tengo 8 años y dejo de practicar 2 días y ya me siento así como que no, quiero otra vez ir al agua bailar, compartir, jugar en equipo, soñar en familia sentirte en la vida es nerviosa, alegrar nuestros sueños, correr y malvincular y ya me siento así como que no, quiero otra vez ir al agua